Y muchas felicidades por los 10 años de alquimia y vean lo que mandan, es un regalo donde hay una libreta para poder expresar los pensamientos. La de la historia de Olivia, que es la taza que se hace de cerámica con materiales amigables en Baja California. Don Rodolfo, que se dedica a tejer productos de mimbre y pues bueno, las mujeres mexicanas que crecieron de la tierra y bendiciendo la lluvia, eligieron cada grano de café, como lo dice aquí. La verdad es que es un regalo muy significativo y muy lindo. Gracias a los amigos de Alcania y muchas felicidades por los 10 años, que sean muchos más. Gracias a ti, unas palabras a Charles. Mi amigo, Ruth, mi hermano, y es mi sangre. Por allá están los demás. Aquí, mira. Estas son las mañaditas que cantabas. Happy birthday, Charles. Desde distancia, se las que nos vamos a vivir. Ya se acabó. Gracias. Gracias.